Oración para tener una reconciliación Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila, en este momento mencionamos el nombre de la persona que quieres que regrese. Vendrá ahora detrás de mí. Di tu nombre. Va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor verdadero con todo su ser, lleno de deseo por volver y pedirme perdón. San Cipriano glorioso, bendito santo cumplidor, tendré ese poder de que esta persona olvide y deje de una vez cualquier amor que pueda estar en su cabeza o en su corazón y vuelva a asumirse y declararse para que todos vean. San Cipriano aleja a... Mencionas el nombre de la persona, de cualquier otra persona, que me busque en todo momento, hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado. Que tenga la certeza de que yo, di tu nombre, soy el ser perfecto para su vida. Que no pueda vivir sin mí, que no pueda estar sin mí, que no pueda sentir amor si no es por mí. Y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento, en todas las situaciones, en cualquier tiempo y lugar. Ahora, donde esté y con quien esté, mencionas su nombre, me buscará, porque su pensamiento está en mí. Sus palabras, sus gestos y sus acciones van dirigidos a mí, mencionas tu nombre. Y al acostarse, que sueñe conmigo, me sentirá, y al despertar, que piense en mí y me desee. Al comer, piense en mí, al pisar, piense en mí, en todos los momentos de su vida, piense en mí. Que quiera verme, sentir mi olor, oír mi voz, tocarme con amor, que, mencionas su nombre. Quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, mimarme, amarme las 24 horas de todos sus días y todas sus noches. Haciendo que así me ame más y sienta placer tan solo por oír mi voz. San Cipriano Poderoso, te ruego, haz a, mencionas su nombre, sentir por mí, mencionas tu nombre, un deseo fuera de lo normal, un amor verdadero, cálido, respetuoso y profundo como nunca sintió por otra persona, y nunca sentirá. Que haya placer solo conmigo y nadie más, que sienta deseo solamente por mí, y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo. Con todo mi corazón, con todo mi ser, te digo, Santo Poderoso, que mi total confianza está puesta en Dios y en ti. Te agradezco, San Cipriano, por estar trabajando a mi favor, y voy a divulgar tu nombre y tus milagros en pago de amansar a, mencionas su nombre y traerlo enamorado. Cariñoso, devotado, dedicado, fiel y lleno de deseo a mis brazos. Para no marchar jamás. Así se cumpla, así lo espero, así será cuanto antes, así lo harás, bendito San Cipriano. Mi seguridad está en ti, sé que tú me vas a conceder mis más ardientes deseos. Ganaré esta batalla y seré nuevamente feliz junto a... Mencionas su nombre, ya nada nos detendrá y nuestro amor por siempre triunfará. Así se cumpla, así lo deseo, así lo harás, así lo espero, con la completa esperanza que tú, San Cipriano bendito, me vas a sacar de este problema de amor. Gracias mi Santo Cipriano, te agradezco sinceramente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Realiza esta oración y los rezos durante nueve días consecutivos, por las mañanas y por las noches. Y enciende una vela blanca y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte, y para más oraciones, pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita.